hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy quiero compartirles cómo yo cocino unas ricas chuletas de puerco bien doraditas espero que les guste mi vídeo denle like compartan comenten y suscríbanse vamos a empezar hoy voy a cocinar unas ricas chuletas en salsa verde son muy pocos ingredientes pero sale unas chuletas riquísimas tengo cuatro chuletas de puerco tengo tomates verdes tres chiles serranos y dos dientes de ajo y la sal estos son todos los ingredientes para hacer las ricas chuletas ahorita vamos a empezar con el proceso de este rico guiso aquí les voy a agregar un poquito de sal vamos a conocer el día dos chuletas porque tengo mi casuela que no está muy grande entonces me gusta ir haciendo despacito y a dos aquí tenemos ya nuestra casuela le estoy agregando un poco de aceite un poquito no mucho así con ese vamos a poner aquí nuestras chuletas de puerco aquí ya se está calentando nuestro aceite vamos a coser de a dos chuletas vamos a dejar que se caliente bien y luego lo vamos a poner en fuego bajo para que se estén ahí cociendo y dorando después ahí está ya caliente vamos a poner vamos a poner la otra vamos a poner la sal por este lado vamos a poner la salsa que va a llevar la chuleta ya les quité el rabito a los chiles vamos a coserlos con los tomates esta va a ser la salsa para la salsita que llevan la chuleta vamos a poner a coser así aquí ya los puse en la lumbre vamos a dejar que se cosan otra salsa vamos a ver cómo van aquí las chuletas ahí van ahí van me voy a dejar que se cosan bien así de poquito y luego que se doren ahí vamos ahí van quedando nuestros chuletitos ya se están dorando van quedando bien ricas y aquí está nuestra salsa ya lista ahorita la vamos a moler estas ricas chuletas ya están doradas están cocidas ahorita es tiempo ya de retirarlas de aquí de la cacerola le vamos a poner las otras dos y ahora las vamos a retirar y seguimos aquí con las chuletas de puerco ya le pusimos más salecita y lo vamos a poner aquí en este momento aquí en la cacerola ya tenemos ya don listo y aquí las otras están guisándose y aquí las otras están ya también para coserse vean aquí como va nuestra nuestra rica de chuleta vamos a voltear otra vez nuestra chuleta ahí van quedando ahí van dorándose ahí sí bien dorándose bien bonito vamos a moler la salsa para las chuletas la vamos a moler con todo el agua que se cocieron le vamos a agregar los dos dientes de ajo y la vamos a llevar a moler aquí vamos a poner las chuletas en una cazuela más grande le vamos a poner ahí le pusimos muy poquitito aceite casi nada ahora es tiempo de agregarle la salsa aquí vamos a dejar que hierva nuestras chuletas este rico guiso va a quedar bien delicioso chuletas en salsa verde a mi estilo es tiempo de agregarle la sal la sal es al gusto aquí van cociéndose bien nuestras ricas chuletas de puerco en salsa verde un guiso riquísimo también las podemos mover aquí un poquito si se puede aquí van quedando ya las ricas chuletas de puerco aquí van quedando ya las ricas chuletas de puerco aquí les podemos mover un poquito las podemos voltear también si se puede mmm que rico guiso vamos a ver nuestras chuletas de puerco ya están listas están listas ya para servir si ya miren ya ya está se está rompiendo una ya la dejamos que se cocieran bien ya vamos a servir espero que les guste este vídeo compartan comenten y denle like suscríbanse este rico guiso vamos a servirlo así nos quedó nuestro rico guiso las chuletas de puerco aquí las estamos acompañando con un poco de arroz vean qué rico quedó ya saben amigas y amigos siempre pelando la mazorca